Y seguimos en esta cobertura especial de RPP, Nuestra Tierra Celebra, hoy 28 de julio. Tenemos varios invitados, entre ellos está con nosotros el Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Ministro, muy buenas tardes. Bienvenido, felices fiestas, patria, feliz 28. Y quiero partir de un tema. Tomando en cuenta que en el Consejo de Ministros, o por lo menos en el último Consejo de Ministros, tenemos entendido, se aprobó el mensaje de la Presidenta Dina Boluarte al Parlamento. Esto significa que hay un respaldo a esta posibilidad de un aumento en el sueldo mínimo vital. Eh, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que ha hecho la Presidenta es absolutamente claro, ¿no? Hay una... Se ha restablecido el diálogo a nivel del Consejo Nacional del Trabajo. Lo cierto es que el salario mínimo en términos reales ha perdido valor. Y bueno, a través de este diálogo entre empresarios y trabajadores se determinará cuál es la... Uno, la metodología, porque estaba pendiente cuál es la mejor metodología para ajustar el salario mínimo. Y dos, el nivel del ajuste. Los ciudadanos, en estos momentos que lo ven y lo escuchan, se pueden preguntar, ¿esto significa que este año quizá esto pueda llegar a un buen puerto? Que es un tema muy difícil de concretar entre los gremios. ¿Cómo entenderlo? Eso lo está liderando el Ministerio del Trabajo y esperemos que para este año puedan llegar a una solución. Pero de antemano, lo ha dicho la Presidenta, lo positivo es que se ha restablecido el diálogo. Uno y dos tienen que definirse por consenso, ¿no? Y ese consenso es el que estamos esperando todos. Y desde el Ministerio de Economía, antes de darle pase a nuestro compañero Omar Mariluz, ¿digamos que sí hay un respaldo? Desde el Ministerio de Economía nosotros siempre hemos dicho que técnicamente nosotros vamos a hacer, apoyar todos los análisis que se necesiten hacer en materia de, por ejemplo, ¿cuáles son los determinantes de los ajustes usualmente? Uno, la evolución de la inflación, las proyecciones de la inflación. Y dos, las medidas de productividad. Y en ese sentido, el rol del MEF es un rol técnico y de coordinación con el Ministerio de Trabajo, quien es el órgano competente para esta coordinación. Sí. Le pido que se coloque el audífono un segundo, Omar, para que te pueda escuchar el Ministro de Economía. A ver, y estamos ahí con el Ministro Alex Contreras, Ministro de Economía y Finanzas. ¿Ya me escucha, señor Ministro? Ya. Hola, Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ministro? Por ti, claro. Una pregunta que tiene que ver con la coyuntura y en realidad, y que va con el fomento también de la inversión privada de la que habló la Presidenta Dina Boluarte. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que el 29, o sea, de acá a unos días, va a tomar los peajes de rutas de Lima, desconociendo contratos de concesión. Queríamos saber cuál es la postura del MEF ante este anuncio. Desde el inicio, como mes, nos hemos manifestado en contra de esta medida. Hemos buscado también dialogar con el alcalde, con el concesionario, para llegar a un buen puerto. Pero es una señal negativa para la inversión. Evidentemente hay una posición legal que tiene que evaluarse, ¿no? Pero, o sea, como señal, es negativa para la inversión. Ahora, y justamente que habla de la inversión, ¿no? Es bastante claro que en los primeros seis meses de este año la inversión está cayendo. Incluso la agencia Bloomberg, especializada en economía, hablaba de una recesión técnica que usted ha descartado porque efectivamente la recesión implica otras cosas. Pero, ¿cómo van a hacer ya en concreto para fomentar, para apuntalar la inversión privada en el país, que viene muy golpeada y que probablemente cierre en rojo este año? Lo ha mencionado la Presidenta en el mensaje. Hay una apuesta por la inversión privada. Por eso estamos apostando, uno, por la creación de este fideicomiso especializado para acelerar las obras en infraestructura. Y hay una agenda de mejora y optimización regulatoria. Lo ha dicho la Presidenta. Vamos a dar todas las facilidades por el lado regulatorio para que la inversión privada en la petroquímica se materialice. Lo mismo en el caso de la inversión minera, que es uno de los principales motores de crecimiento de nuestra economía. La apuesta a esta gestión es por la inversión privada. Hemos contribuido a la recuperación de la confianza, pero queremos ir más allá. Parte también de, por ejemplo, la ampliación o el lanzamiento de esta nueva versión mejorada de Reactiva Perú va en esa línea también de apostar por la inversión de las MIPES, de las medianas y de las empresas de mayor tamaño. Ministro, y retorno nuevamente al tema de la empleabilidad, porque es algo que lo percibimos de los oyentes, de los televidentes, que estoy seguro que usted también lo tiene de tema prioritario. Programa Nacional para la Empleabilidad. ¿Cómo va a generarse justamente este empleo? Por el empleo hay dos elementos. La demanda. Tenemos que expandir la demanda de empleo. Esto significa expandir la inversión privada. Uno. Y dos, también, fortalecer las capacidades. Entonces, la apuesta por capital humano, por eso es que este mensaje ha sido bastante intensivo, por ejemplo, en el apoyo a la salud, en el apoyo a la educación, y lo que tú comentas, la empleabilidad. ¿Cómo hacer que los más de dos millones de jóvenes que no estudian y trabajan puedan ser también empleables en el mercado laboral? Entonces, esto implica trabajar con mucha capacitación, pero también brindando las oportunidades para que puedan encontrar puestos de trabajo. Estamos trabajando, por ejemplo, estamos coordinando con el Ministro de Trabajo y por qué no expandir Luraui también específico, algún programa especial para jóvenes en esa línea, ¿no? Entonces, es una agenda amplia, diversa, que apuesta por la reactivación, por la inversión privada. Hay una parte política muy fuerte también, de buscar la reconciliación nacional. Pero lo que tenemos es una visión de gobierno. ¿Hacia dónde? Es la primera vez que yo escucho a una presidenta decir que hay el inicio de una estrategia de desarrollo basado en el impulso a la infraestructura. Entonces, esto es algo muy importante y lo ha dicho la presidenta en su discurso, ¿no? Esto en el marco de respeto del equilibrio de las cuentas fiscales. Esto es un equilibrio complejo, pero con las medidas que estamos trabajando es perfectamente viable. Por eso es que la delegación de facultades tiene tres elementos. El principal elemento es seguridad. El segundo elemento tiene que ver con la gestión de riesgo de desastres. Y el tercer elemento, este impulso a la infraestructura que queremos darle. Y una respuesta chiquita, en 10 segundos o en 20, si se pudiese, por favor. Estos más de 20 mil millones de soles que se pierden por eficiencia en la ejecución del gasto público, ¿cómo revertirlo? Vamos a sacar muy pronto un decreto supremo especial por el lado del Ministerio de Economía con medidas que permitan justamente mejorar la eficiencia. Hay dos cosas que le cuestan mucho al país. La ineficiencia y la corrupción. La corrupción lo ha dicho la Presidenta en su discurso. Más de 24 mil millones de soles se pierden en coimas, en actos ilegales. Pero también la manera como compra el Estado, la filtración de algunos de los programas también le generan un costo al país. Y en ese sentido vamos a ir avanzando en una agenda. Un paquete de primeras medidas se viene justamente en esta ley de presupuesto que vamos a enviar en agosto. Y la idea es eso, no tratar de minimizar las pérdidas. Son más o menos alrededor de dos puntos del PBI que se pierden por ineficiencias del Estado. Ministro Contreras, muchas gracias. Alex Contreras, Ministro de Economía.